con su segmento de familia y maternidad. Y señores, esto llega gracias a nuestros amigos de Nido, Crecimiento, Nueva Imagen, Mismo Sabor. Tu amor, su futuro. Silvia. Tú sabes que esta cabina así tan vacía se siente extraño. Un saludo a Irma que está por allá asistiendo en su maternidad a Mónica. Un saludo a Chef, a que se mejore pronto. Y bueno, en el día de hoy, Lecho, te tengo un tema. Que aunque te suene así, inocentón, va a traer su controversia. Ah, mira, tú eres esencial para este tema. Ella me dijo, tómate la mañana libre, Lecho. Vamos a hablar. Estoy en Darling. No, no, no. Ah, ok. Bueno, tú puedes estar. Vamos a hablar acerca de los beneficios del deporte en los niños. ¡Ay! Entonces suena así de que, ¡ay, qué inocente! Pero no, tiene su picante. ¿Por qué? Porque, señores, la competitividad de los padres tóxica en lo deporte. ¿Eso es que hablado? Y mira, yo tengo algo fresco del fin de semana. Yo sabía que tú. Yo sabía que tú. Ay, yo también recuerdo. Vamos. Temazo de lujo. Pero introduce, Silvia. Vamos a comenzar con los beneficios. Señores, poner a un niño en un deporte. No es para que lo firmen. No todo el mundo va a ser Messi. No es para ser un millonario. Podemos estar claro que no todo el mundo va a ser Rafa Nadal. Ok, aquí estamos claros. ¿Todo verdad? Los papás tóxicos no están claros. No. No están claros. No lo entiendes. Pero muchas veces las escuelas no están claras. Entonces, ¿por qué es bueno poner a los niños en los deportes? Porque ayuda con el desempeño académico. Porque mejora la atención. Porque mejora la memoria. Porque te ayuda a trabajar en equipo. Salud mental. Reduce el riesgo de depresión, señor. No importa el SAI del chamaquito. No. Ojo, lo de deporte, principalmente a nivel escolar, no está reservado para los niños delgaditos y atléticos. No, claro que no. Ok, si el gordo quiere participar, puede participar. Entendemos que sí. ¿Y cuándo no se han dejado participar? Aquí mismo. Aquí. Yo vengo de la generación que el gordo no jugaba. Digo, quizá tú no estabas muy atenta al deporte. Desarrolla condición muscular. Salud del corazón y los pulmones. Salud cardiometabólica. Salud a largo plazo. Fortaleza de los huesos. O sea, ayuda con el crecimiento. Ayuda a mantener el peso saludable. Ayuda a la mente. Ayuda a tantas cosas el deporte. Entonces, ama el cuento. Porque yo tengo un cuento. Yo tengo un cuento. Mira. Yo tengo un cuento épico. Que los reservé para párate ya. El mío fue a nivel de tira el tuyo. ¿Eso cuándo fue eso? Ahora en el fin de semana tú estás haciendo la copa esta. Sí, claro. Usted sabe que yo tengo ya un par de años trabajando a nivel de fútbol colegial con una copa que se hace aquí en la República Dominicana. Y es lamentable en cierto modo porque, conchale, son niños, son niños al final. Pero los padres no entienden eso. Entonces, el vociferar desde un asiento en la grada, cosas improperios como a la palabra incluida y todo. Oh, wow. Tanto a niños del contrario. Como al papá del equipo contrario. Y a los entrenadores contrarios. Señores. Es un desastre. Tome, por favor. Ustedes oyeron todos los beneficios. Vamos a enfocarnos en los beneficios. Pero si el deporte está haciendo que tu hijo no quiera hacer algo. Que se sienta buleado. Y buleado por un adulto. Que un adulto te diga, mira, tú no sé. O sea, señores. De tú no sirve es lo menos. Hasta de tú lo que eres una buena. No, mentira tuya. Para que lo sepa. Eso pasó este fin de semana. Para que lo sepa. O sea, estamos hablando de que. Y ojo. Esas son cosas que se le escapan de las manos a los organizadores. Porque es un acceso libre. Y son los padres de los niños. Pero no se puede poner regla. Tú no le vas a prohibir entrar. Ciertamente. Sí, ahí se le aplica que hay un reglamento que existe. Donde se le deja saber a cada padre de niños. Que de hecho, lo firman el documento. Porque son niños, son menores. Entonces, los papás tienen que estar de acuerdo. Pero mi hermano, yo pongo una regla. El primero que vos sé, lamentándolo mucho, expulsamos al niño de la academia. Eso pasó. Tiene dos chances. No en esta fin de semana, pero en una copa anterior pasó que por un tema de comportamiento inadecuado de algunos padres, el colegio cargó con la consecuencia. Porque el equipo fue entonces amonestado. Fue el equipo que sufrió la consecuencia. Lo siento mucho, pero algo hay que hacer. Qué mal. Me da como pena por el niño. Pero totalmente. Lecho, ¿tú tenías algo que contar? Final de la Copa Coca-Cola en el Santa Fe. Ah, pero tú no hiciste ese cuento, yo me acuerdo. Yo tengo dos. Y había, era la gran final del equipo de Santiago. Una tranca de equipo. Versus, que fueron, se coronaron campeones de hecho. Versus, eh, un equipo de Santo Domingo, de, 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 de la Jai. Ajá. ¿Eh? No, yo estoy haciendo el cuento de cuál es. Bueno, ese equipo, de ese colegio, de ese sí. Santa Fe Fútbol Clotava, mira. Que era el venue. Tepe, tepe, tepe. Tepe, tepe. No, mentira. El equipo de Santiago perdió. No, mentira, ganó. Ok. Y relevante para el cuento. Dentro del equipo de Santiago, había un muchacho de origen nigeriano. Como el color de la noche. Eso era una metralla en los pies. Una metralla. Una bala. Bueno, el chamaquito actualmente, eh, eh, pertenece a las inferiores de, el Lyon de Francia. Wow. Ya te están entendiendo. Pues yo sí me alegro. Su papá, que es su padre adoptivo, porque los adoptó a él y a su hermano, hace muchos años en Barcelona. Señores, eso es lindo la adopción. El tipo, el tipo es, el tipo fue el director de las canteras del Barcelona Fútbol Club. Y fue en una época director del Cibao Fútbol Club. Ok. Y también apoyaba al que era director técnico del colegio Iberia, donde los dos carajitos jugaban. Dos estrellas los dos hermanitos nigerianos. Tienes el contexto. Estábamos en la vaina, carajito una estrella, unos mulos de este tamaño. O sea, el tipo es un chamaquito. Un ligeriano. Tiene 16 años. Genéticamente superior. Un superior, genéticamente. Volado. De todas. Una estrella. Le ha boceado el papá tóxico del colegio de los blancos del otro lado. De aquí de la capital. Maldito. No, mentira tuya. Y un siguiente número de improperios, vainas, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Ahí se armó un... Tuvo que pararse el juego. Tuvo que pararse el juego. Entonces, el que estaba produciendo el evento, hermano mío, agarró y dijo... No es decir que amonetación, que baila, qué sé yo qué, pero él va afuera. Claro. Lo mandó a sacar. Bien hecho. Ahora, yo lo que no entiendo es cómo, 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 tú en un juego de niños, o sea, ¿qué te pasa que tú puedes mociar? Que fueron frustraciones de que yo... La crianza que estamos hablando de la época de nosotros, que no es la de ahora. Pero en esa época, ¿a un niño tú le decías algo así? No, pero a ti te decías... Sí, a uno le decían eso. A nosotros le decían. Sí, a uno de muchachos. Ok, yo entiendo que el papá tuyo, encojonado, coño, carajito, al culo, que yo qué, pero a otro niño, en un juego, en un ambiente... Incluso, yo he escuchado vainas de desafiar o a pelear y de todo. Les voy a hacer la historia. Mi hija es una vaga y yo no soy capaz de decirle a mi hija que ella es una vaga. Claro, porque tú vas con todo y todo, tú estás rompiendo un ciclo. Claro. Pero a mí me dijeron, pero a mí me dijeron hasta parásito, me dijeron a mí. A mí también, a mí me decían eso también. Pero tú verás que tú lo vas a hacer diferente. No, 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 pero es que no es eso. Es que a mí nunca nadie fuera de mi mamá me lo dijo. Claro, pero imagínate que te lo digan. A mí me lo decían echándome un boche. Lo que te digo, a mí nunca me pasó eso. Es otra cosa. Es lo que te digo, nunca vi eso. Y sí, mía, tienes que trabajar. Claro, entonces... Vas a cumplir el 19. Entonces, les quiero contar esta historia. Y cuando digo que es en exclusiva para ustedes es porque yo hice el comentario en mis stories, pero los stories se borran a las 24 horas. No lo hice en un post protegiendo a mi hijo. Pero a ustedes, él está en el colegio, nadie le va a contar. Entonces, resulta que uno de mis hijos tenía mucho deseo de jugar fútbol. Y desde hace dos años, mami, yo quiero estar en fútbol, yo quiero estar en fútbol. Bueno, ese es mi hijo el que tiene el tema de los pies. Voy a Boston, le pregunto a la cirujana, mira, él quiere jugar. A mí no me gustaría, porque qué sé yo qué, baile qué sé yo qué. Báile de un tablazo. Ese niño nunca en la vida de mi boca ni de su papá ha escuchado, tú no puedes. Nunca. Nunca lo he escuchado. Por eso que él es así, que es tan, tan, tan... Nunca lo he escuchado. Mi amor, vamos a darle un tiempito, vamos a qué sé yo qué. Cuando un muchacho, sobre todo ese, que tiene esa determinación, él mismo, como yo no lo ponía en clase, con YouTube y con el hermanito, me han departado al patio en Jarabaco, ustedes verán cuando vayan. O el columpio lo cogieron de portería y practican y practican y practican. Y lo está haciendo. Al año que sigue, que ahora, ustedes recuerdan que yo lo operé en julio, le digo, yo le digo a la cirujana, mira, él quiere jugar. Y aunque no esté en un equipo, él juega con el hermano. No, ¿cuál es la razón por la cual él no pudiera? Y él me dice, concha, la verdad es que a mí no me gustaría que él se fracturara. Lógico. Pero él tiene un impedimento. No me gustaría que se fracturara. Bueno, está bien. Yo vuelvo y me quedo pensando, pero ven acá, cualquier muchacho se puede fracturar. Sí, pero Silvia, la fractura de él es diferente a la de un muchacho normal. No, él no tenía más de 200 y eso. Son los mismos huesos. Entonces yo me quedé, vamos a ver si se le va la fiebre. Se le va la fiebre. Crece. La fiebre solo crece. Entonces se da cuenta que obviamente, como todavía su pie no está al 100%, cogea un poco. Entonces es que él no es tan veloz, pero es buen portero. Adaptó a lo que hay. Porque le gusta, ama el deporte, ha vuelto loco, señores. Él canta el himno del Real Madrid con la mano en el pecho. No, Madrid, Chachón, está claro. Ah, madridita, por favor. Está claro ese niño. Yo soy de Barça, pero ya me estoy cambiando. Ese niño está claro. No podía ser perfecto el carajito. Está en equipo al peor. Oye, entonces ya tú te imaginas. Entonces para colmo este mundial, lo que pasó, todo eso lo... Y en septiembre digo yo, tú sabes qué. Efit, por no decir lo otro. Voy a buscar escuela. Señores, me reservo nombre, pero yo voy a la comida. Yo quiero poner a mis hijos aquí, que toquen los otros. Ah, no, es que nosotros nada más aceptamos niños normales. ¡No! Tú vas floja. ¡No! Es que te cuelga muy competitiva. Los padres tienen una... Silvia, ¿y cuál? Yo quiero ver tu reacción. Yo quiero... No, yo... Primero shock, porque yo me quedé... No, claro. No, pero yo me quedé... Pero una cara, una persona no tiene derecho a aprender un deporte recreativo. Porque todo el que se pone en una clase de tenis no pasa en Nadal. Claro que no. Ni en una clase de natación pasa en Michael Fence. Es una escuela que tiene una exigencia y una qué sé yo qué, y nosotros tenemos que garantizar a los padres, qué sé yo, los padres todos los que se posen el problema. Y yo, entonces una gente no puede recreativo aprender. Porque yo estoy segura que los demás, que no tienen el tema de los pies míos, ahí no hay ni uno que lo vayan a firmar. Tal vez haya uno. Exacto. De todo lo que han estado. Pero lo dejo. Y yo, escóchale, qué raro. El niño sigue, mami, ¿cuándo tú me vas a poner en la clase? Para yo guardar su corazón, yo me eché la culpa a mí. Yo, mi amor, no he encontrado una que aparezca en la hora que a mí me convenga. Mami, pero clase... Todos los días en el carro. Mami, ¿cuándo tú no haces fútbol? Mi amor, que no encuentro una que me convenga en el horario, de verdad, no he podido. Llamo a otra. Misma historia de... Pero, ¿cómo así que no puede correr bien o que no es tan rápido? Es que parte de este deporte es correr rápido. Y yo, pero por lo menos vamos a... Nada. El punto es que yo me quedo, mierda. Vuelve y me dice, ya estoy de septiembre, diciembre, ¿qué ha pasado esto? Ustedes saben que nos fuimos al viaje. Bueno. Mami, la clase de fútbol, nunca nos vamos a poner en la clase de fútbol. Y yo, mi amor, acá vamos de irnos de viaje. Yo que tengo muchísimos cuartos, no tengo dinero para eso. Porque prefiero que piense que fui yo que no lo puse. Que ni siquiera le dieron el chant. Sino que hay una negativa. Ok. Bueno, pues entonces estoy... Entonces, pero el muchacho dejó de jugar fútbol. No. Hizo una liga en Jarabacón. Juega con todos los primitos. En el patio me lo han desbaratado. Juega, juega, juega. A lo mejor estabas jugando a su fútbol. Sigo. Hace dos semanas yo vine para acá y Lechuga me dijo de la obra de Irving. Que tengo que ir a verla desde el mismo vientre. La obra de Irving y Pepe, que a mí me va a gustar porque tiene mucho tema psicológico. Y ya estaba soldado. Y yo le escribo a Irving, un saludo a Irving. Que aunque él dice que no hay que dar las gracias, me gusta mencionarlo como sea. Irving, mira, tú tienes cosas para la obra. Señores, yo le dejo mucho cariño a Irving, pero no es una persona con quien yo hablo todo el tiempo. Nada por el estilo. Y me escribí, él, concha, le de ver, mira, voy a ver si alguien cancela para ponerlo. Por cierto, te quiero comentar por lo contento que me pongo cada vez que va tu hijo. Qué bello, qué chulo. Jugando. Entonces, él lo ha visto jugando porque juegan con uniforme en el patio de mi casa. Con uniforme, con los himnos de cada cosa. Ay, 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 ay. Yo quiero ver ese espectáculo. Entonces, me dice Irving, ay, ¿qué estás jugando? ¿Dónde estás jugando? Y yo, le hago el cuento a Irving, si tú supieras que ahora, justamente ahora, yo tengo el heartbreak de que no me lo aceptan en una escuela. Y él se queda, ¿qué? Eso no puede ser posible en este país. Y yo, eso es lo que está pasando. Y yo no he hecho un show porque yo no quiero que él, que llegue a él. Exacto, exacto. Porque el mío está sin celular, pero ya los amiguitos tienen celular. Entonces, me dicen, no, pero yo soy amiguísimo de Alexis Pion, de Santa Fe Football Club. Mi hermano Alexis Pion. Déjame yo llamarlo para ver que, señores, Alexis, lo mismo. O sea, eso sí es verdad que es un club inclusivo. O sea, él se quedó. Pero es que yo no te lo puedo creer eso. Pero traelo, pero sin probarlo ni siquiera. Exacto. Señores, yo no le puedo aplicar esos dos muchachitos practicando para ser probados. No, y el director técnico de ahí era... Qué ilusión. No, 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 yo la semana pasada me la pasé con el ojo pinchado. No, y el director... Qué ilusión, viejo. O sea, tú sabes lo que es tú agarrar el carajito y decirle, en mi vida, te van a probar el martes, por ejemplo. El tryout. El tryout. O el martes. El martes antes de irme. Ajá. Y el carajito emocionado, di que ha practicado de una vez. Fueron con su uniforme del Madrid, porque tú sabes que me salieron madrilitas. Yo no sé cómo eso pasó, porque yo siempre en mi casa he hablado del barça. Porque lo bueno trae lo bueno, Silvia. Son niños buenos, un equipo bueno. Yo siempre a la vez. Llegamos. No todo puede ser perfección. No todo puede ser perfección. Bueno, pues llegamos. Claro, mira el caso de María y de Lechuga. Llegamos, le cuento al director técnico, que es maravilloso. Le cuento a Alexis, y los dos están. Un director de alto calibre en Sudamérica. Argentino, amigo mío. Sí, Alejandro. ¿Qué te dijeron ellos dos? Se quedaron primero en shock, porque estaban diciendo, pero eso no es la base de este deporte. No todo el que juega va a ser para esto y para esto y para lo otro. O sea, y ellos tienen un caso de un muchacho que es una bala corriendo y tiene un escuelo así. Y vuela. Y vuela y vuela y los torneos y toda la cosa. Y dicen, claro, no, pero vamos a probarlo. Y lo probaron, señores. Y yo no le puedo explicar. Ay, se me fue. Made it. Dios mío. Eso fue cuando lo aceptaron. Mira qué felicidad. Aquí está Vilania diciendo, me hiciste llorar, Silvia. Coño. Y yo lo que lloraba. Pero entonces ya están, lo aceptaron a los dos. Y entonces yo lo que me quedó, lo que él quería era un chance. Porque él dio la talla. Él quería su break. Él dio la talla, porque incluso el director me dijo, no hay tratamiento especial, no hay qué sé yo qué. Y yo, no, no, yo no quiero tratamiento especial. Mírenlo ayer, a los dos. Ya con su camiseta. Yo vi esa foto. Yo vi esa foto. Con su uniforme de Santa Fe, ya están en el equipo. Ya soy oficialmente una soccer mom. Ay, qué abro. Y acaban de entrar a uno de los mejores programas de fútbol que hay actualmente para niños en el país. Uno de los mejores programas. Y que no es una academia fácil de entrar. Y hace que ir. Entonces me voy a ahorrar el nombre de la persona, porque es una persona privada, pero oye el mensaje que me puso. Tu hijo es un catalizador. Estoy seguro que subirá la moral y el belief de su equipo. Representa el hard work y el amor por el fútbol. Claro. Será lo mejor que le puede pasar al equipo y a Santa Fe. Love it. Los vagos ya no tendrán excusa. Yo como director técnico, solo por eso lo amaría. Claro. Y te voy a dar. Coño, qué orgullo. Es una bujía. Qué orgullo. Tiene a alguien así en el equipo. Es una bujía. Porque ahí tú estás viendo al que supuestamente, entre comillas, tiene limitaciones, faja o entregado. Tú no tienes de otra que decir, pero si estamos aquí, vamos a ponernos topán. Y te voy a dar un dato. Pero que un chance. Es que yo me imagino el carayito abrazado de la pelota, durmiendo. Dije, mañana me desfalco. Y no se derrindió. Los guantes. La que se yo qué. Los clavo yo, Dios mío. El director de su equipo. El que lo dirige a ellos, de los años que le toca y eso, no lo va a poner por ponerlo. Lo va a poner cuando merezca entrar a jugar. Claro. Entonces, eso es lo que la gente tiene. Entonces, yo quiero aprovechar el tiempo que ustedes, o sea, el tiempo que tengo aquí para exaltar. Porque lo bueno es que decirlo, nos quejamos tanto. Wow, señores, qué academia. O sea, mis aplausos a Alexis Pion y a su equipo. Tengo que aclarar, porque como uno está en el medio ahorita, eso no es intercambio, eso es pago. Es pagando. Ahí está con el intercambio. No. Pero, oye, ese es el ambiente. Mi hijo ya ha ido a tres clases, ya es amiguito de todo el mundo. Un ambiente sano. Ahí nadie está. Ven acá, tú como que ese pie lo brinca un ching. Nada. Ahí todo eso es el ambiente que fomenta el sportsmanship, la competitividad sana. Porque hay que tener competencia, pero competencia sana. En el momento que tú eres un padre tóxico. Bueno, pues, ¿qué le cuento? Tengo otro cuento tóxico que me manda una amiga tuya y mía. Me acaba mandando una historia tóxica. Tira la tuya primera. Yo compartí esto que les dije en mis stories de manera breve. Incluso dije, no hago un post porque no quiero que él lo lea después. Pero lo compartí. Señores, a mí lo que me sorprendió fue que personas escribiéndome, por DM. Wow, Silvia, me alegro mucho por tu hijo. Pero te tengo que contar que yo el mío lo tuvo que sacar de fútbol. No de esa academia. Porque los padres tóxicos, porque insultos. Y yo, otra gente me pone, tú que eres tanto de salud mental. Tú te aseguras que tú hiciste bien poniéndolo en un deporte tan tóxico. Y yo, pero señor, los deportes no son para eso. No, aquí está fuerte. Aquí a nivel de fútbol colegial, ni siquiera fútbol ya de liga, de equipo de liga. Ahí es suave. Pero a nivel de colegio. Pero también son para disfrutar. Silvia, a nivel de colegio, tú vas a un juego. Y los papás y los amigos de los papás están más insoportables. Que los muchachitos se quedan mirando a los papás así. Pero aprenden de, pero entonces después los muchachitos van a aprender y van a ser así de agresivos verbalmente. O sea, el llamado es, señores, todos queremos ver a nuestros hijos triunfar. Pero, por ejemplo, yo le decía a alguien, mire, el muchachito me deja el fútbol al mes. Y yo, como quiera, voy a tapar. Porque que sea porque él se dé cuenta, mire, realmente yo no quiero hacer esto. O realmente, pero no porque alguien le, ni siquiera la oportunidad. O sea, try me out, pruébame. Y si yo no sirvo para esto. A ese tipo de academias que te rechazaron a tu hijo, las que te las rechazaron, ¿le cabe algún...? Nada, aquí no hay nada. Aquí no es un impunidad. No reservamos el derecho de admisión. No reservamos el derecho de admisión. Son privados. Son privados, son privados. Y un calentoncito que le afecte... Disculpa, pero es redes, pero es lo que dice Silvia. Hay que pensar más en el niño. Yo, yo, yo... Porque si es por uno, no lo manda. No, y tu hijo no quiere ser víctima. Para nada, él es victorioso. Él no es víctima. Mira, una amiga tuya y mía me acaba de escribir y me dice la siguiente historia. Le he hecho. Pero a mi sobrina, se reserva el nombre de su sobrina, cuando terminó un juego, una del equipo contrario la escupió. ¡No! Y después fue a donde una que ella creía que era la mamá y le escupió también. Y el papá la defendió. ¡Qué mala! Se almó un lío de apaga y vámonos entre colegios. O sea, hubo un bollo. Si tuvieron que sentar... ¡Wey! ¿Cómo que? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, mira, yo fui presa porque yo digo... A mí es que el instinto me iba a dar una galleta a la carajita. Yo dime. No, no, no. Pero es que, perdón, pero a mí lo que me sale es una galleta a la carajita. A mí también. Sorry. Y después la cosa, Silvia, calla, le doy una galleta a una gente. No, mira, a mí no me importa, de verdad. Voy presa feliz. Bueno, yo creo que nos toca una tarea como padres. Pero no, los padres, las academias, todos tenemos que tener... Porque, por ejemplo, donde ellos están ahora hay como un código de comportamiento. O sea, a esos muchachos hay que hablar, hay que decirles, mira, estamos jugando, en la cancha es una cosa, pero no poder... El respeto hay que mantener. Claro. Y hay un dicho argentino que dice... Eso es parte del sportsmanship. Hay un dicho argentino que dice que la pelota nunca se mancha. Nunca. Estoy de acuerdo con eso. Nunca. La pelota nunca se mancha. Y se le fomenta a los chamaquitos de temprano. Y además por todos los problemas que hay en Argentina con el tema del fútbol. O sea, entonces quiero hacer un llamado a eso. El tema de los padres tóxicos. Es como tú dices, ni siquiera son los niños. Son los padres. Ahora, un hijo que oye a su papá diciendo... Pero es que si lo ve, lo aprende. Mira, maldito tal cosa. Claro, es que lo aprende. Después va a ser una persona que piensa que está perfecto decirle eso. No, mira, yo lo siento muchísimo, pero si yo oigo un contexto y la galleta tuvo bien dada, yo lo digo. Yo hice un... Mija, te la ganaste. Yo hice un... ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? ¿Tú sabes cuál es el mejor castigo que esa academia que te rechazaron van a recibir? Cuando tu hijo sea titular en un partido de fútbol contra una de esas academias y no le metan un gol. Y lo vean ahí y digan... ¿A ustedes van al juego? Claro. Nos avisa. Mira, avísanos. Nos avisa. Avisa, ¿no? A ver si es el cuerito que tenemos en el play. Y ahora, y ahora, y ahora. Y cuando se vayan peleando, un loco para... ¡Campesino! Bueno, sí, yo creo que sin duda nosotros como padres tenemos esa gran responsabilidad. Incluso, yo en lo particular cuido mucho esa parte porque yo soy muy del deporte. Sin embargo, al niño mío, él juega fútbol porque él quiere. ¿Él le gusta? Yo lo llevo. Igual, él le gusta. Él me ha hablado a veces de pelota. A uno lo he puesto porque la edad no podía por la edad antes. Ya sí tiene una edad que se lo pueden aceptar. Pero siempre entendiendo de que eso es para su desarrollo, su crecimiento como niño. Y va a pasarla bien. No, no. Él no va a ser Samizosa. Él no va a ser Messi. O sea, puede que sí, pero eso yo no lo sé. Pero vuelvo y... Ahora, voy a hacer una crítica. ¿Cómo de nuestro país, si ese es el estándar, no te acepto porque tengas lo que sea? De aquí entonces nunca va a salir una gente de esa gente que tú ves, que sin un brazo corrieron un maratón o hicieron lo que sea. Messi tenía un tema de crecimiento. Claro. El Barça lo recibió allá y lo puyó. Le pagaron la puya. Y está en el espectro. Sí, está en el espectro. Está en el espectro. Sí. Sí. Me sorprende. Entonces, ¿cómo de nuestro país va a salir una gente que sea un Messi? O sea, una persona que técnicamente no tenía buenos prospectos por el tema de... Si no, vamos por la salud. O sea, si la mamá de Messi hubiera llamado, el niño tiene un problema de crecimiento. A Messi lo rechazaron. Lo rechazaron. Boca Juniors, River Plate, Rosario. El equipo de su pueblo lo rechazó. ¿Cómo ahora? Lo rechazó. Y alguien creyó en él. Alguien tiene que estar dispuesto a entrenarte. Porque a mí lo que me... Honestamente, a mí lo que me partió el corazón es que él me dice, Mami, yo no estoy mejorando. Yo necesito que me enseñen. No, porque ya da un punto. Yo no tengo técnica. Claro. O sea, porque él solo puede llegar a un punto. Pero yo no tengo... Pero me encanta que el niño te diga, yo no tengo técnica, mami. Yo no estoy mejorando. O sea, eso ahí me pondría a decir que... No, yo estaba... Sí, pero imagínate cuando la respuesta era, nadie me lo quiere entrenar. O sea, yo... Ay, mi amor, sigue aprendiendo como tú puedas. Yo no puedo ahora mismo. Aquí hubo un banco que hizo un torneo de fútbol interuniversitario. Sí, interuniversitario. Y por un tema de todo, la comunidad haitiana tiende a inclinarse generalmente a estudiar en la OIM. Precios, idiomas. OIM y ustedes son los que no dominan. Que los ciudadanos haitianos, los jóvenes que cruzan para acá a estudiar. Y el partido era contra... No me acuerdo con universidad. Creo que era una universidad de las top two. Pero ellos juegan. Ven acá. Ellos juegan. ¿Es su equipo de esas universidades? No, ven acá. En Haití lo que se... Sé que es fútbol. En Haití lo que se repite es fútbol. Más que el béisbol aquí. Entonces, yo estábamos... Había un partido entre OIM y una universidad que no voy a decir el nombre porque no me... No es necesario. Pero digo OIM porque fueron los afectados. Estaba en el partido y un señor del otro bando agarró y dijo... Toto maldito haitiano jugando. No, mentira, mentira, mentira. No puede ser. Yo agarré... El torneo era patrocinado por una entidad. Y yo... El tipo se pasó el primer tiempo vociferándole de todo a los muchachos. A los haitianos que en su mayoría militan en la OIM. Y yo agarré y le dije a Carlito Lalane, que era el productor del evento, le dije a Carlito... O lo saca tú o lo saco yo. Y si lo saco yo, yo lo voy a sacar de mala manera. Y efectivamente... Fueron, se le acercaron. Señor, tiene que decir... ¿Qué? 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 ¿Está bien? Vaya caminando para afuera, don. Para afuera. Vamos, vamos. Para afuera. No lo queremos aquí. Esto no es para racistas. Esto no es para gente antisocial. Esto es deporte. Esto es fútbol. Esto es deporte. Claro. Y es verdad que el que gana es el que goza. Pero tú no te... Pero no importa, porque hasta de ahí aprenden los muchachos, señores. Y además, tú eres un adulto, compórtate, ve a terapia, Dios mío, no te luce. Es que no te luce, de verdad. Entonces, nosotros que somos cuerderos con la pelota, pero tú puedes ser cuerderos sin insultar. Hay algo que el fútbol detona. Sí. Es una cosa que yo no sé qué va a... Es una cosa que yo no sé cómo ahora. Yo voy a buscar un documental. En la pelota eso no está. Que en la pelota no pasa. Pero en la pelota pasa un bolazo, te lo di, nos burujamos y va, va. Pero en el fútbol hay algo que un yo no sé qué, que te revienta todos los sentidos y te nubla. Eso no pasa en ningún otro deporte. Pero es que eso no pasa en ningún otro deporte, ni siquiera en el boxeo, ni en la UFC. Que son deportes de contacto. Que tú pudieras ver los pinos de contacto. No, eso solamente lo tiene el fútbol. Mira, aquí me pone Adip Nacer. Mi hija juega tenis desde los seis años. Hoy en día tiene 22. Él tenía... El tenis ha sido lo mejor que nos ha podido pasar como familia. Constancia, disciplina, organización, trabajar frustraciones, trabajar en equipo. Y más que es un deporte individual, pero te ayuda a trabajar en equipo también, ¿eh? Un sinfín de beneficios para su vida en general. Es duro, implica mucho, pero sin duda ha valido la pena. Así que... Esas son las historias que queremos escuchar. Eso es lo que queremos que pase. Entonces, hay que ponerse... Eso es padre tóxico, están dañando lo que puede ser una experiencia hermosa. Y este llamado que... Y este... Y este... Ya tenemos... Claro, ya tenemos que despedir. Este... Es que yo sabía que el tema iba a repicar. Claro. Y eso que decidimos hoy no abrir... No, eso tiene que... Yo ahorita voy a ver el DM. ¿Cómo te pones? Los lechubotes me empiezan a escribir. Claro. Hay que... Qué bueno que tú toques este tema. Porque ahora empiezan todas las copas. Ajá. Se están jugando... Y ya se están jugando muchas copas. Ajá. Y el llamado va a la prudencia a todos los padres de todas las instituciones que tienen carajitos jugando fútbol. Señores, divertirse. Competencia sana. Sí, pero es que lo que no tienen que coger es a todas las copas atentas. Porque eso que pasó, por ejemplo, con ese señor. Que tú dices, lo sacas tú o lo saco yo. Yo descalifico el equipo por el señor. No, no, no. Claro, un foci. O sea, no, no, no. Porque, mire, yo te voy a decir algo. En este caso, yo no estoy de acuerdo con que la copa o el juego o el torneo de momento sufra por un pendejo. Sácalo. Sácalo. Y no es que diga, ah, que yo me voy a comportar. Es que a la primera, bye-bye. A que se aguantan todo esto. A la primera, bye-bye. Tenemos cero tolerancia contra el racismo. Bueno, vamos a comenzar, qué sé yo qué. Cero tolerancia con esto. El primero que diga tal cosa, lo vamos a sacar y se va a enterar por la prensa en qué quedó la copa. Eso va a ser la copa. No, y nada más tiene que gozar el primero. Se lee un statement antes. Y con el primero, entonces tú haces un punto. Tú vas y lo sacas. María. Punto. Muy bien. Punto y saca más. A mí no me gusta el rhyme. Silvia, en tus redes, para que la gente pueda por ahí también dejarte incluso hasta sus historias, sus experiencias. Arroba, Silvia Rayita Bajo Callado, que, bueno, les hice la historia linda de lo que nos pasó. Mis aplausos, Santa Fe Fútbol Club. Alecito Pellón, te quiero, hermano. No hay que rey ya. Pero me sorprendió, dije, esto es un tema. Porque cuando vi tanta gente diciéndome, ay, pero un niño tan insano y bueno, tú te metes en esos padres que insultan. Pero yo quiero ver padres que se pongan a la dieta. No, mira, me llama hoy. Vamos toditos. Estoy loca porque una trompa. Bueno, señores, recordarles que este segmento de nuestra querida Silvia Callado llegó gracias a nuestros amigos de Nido Crecimiento. Nueva imagen, mismo sabor, tu amor, su futuro. Nido Crecimiento. Eh, chicos, se acabó lo que quedaba.